Ay, ay, esperate, esperate que es que soy bugueado ¿Cuánto me estás cobrando por esta reliquia, pa? Es una cosa rara Es una cosa extraña, güey, aunque yo gastaría un poquitico Yo por esa cosa hoy 100 lucas Que yo creo que ese güey p***o tuvo que haber comprado en menos Pero yo por esa mierda hoy 100 lucas, güey, solo para tenerla ahí, muéstrasela a la gente, güey, y sorprender a la familia 20 mil, la chimba, pero es que muchos van a querer comprarlo, güey, ese es el problema cuando uno haga la subasta Ahora imagínese yo saliendo con ese tarro así Bueno, 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 tenemos el tarro que se derrite con la mirada Es la cerveza más exótica, la mejor Un producto que es súper necesario en tu casa Sorprenderá a tu familia, amigos, tías, primos, lo que tú quieras ¿Cuál es la primera oferta? Lo primero que van a soltar va a ser 20 lucas, pa Con oligotodo, es que por eso es que yo les digo Cuando empiece la subasta de esos güeyon Es que yo soy el que va a hacer las subastas Yo sus productos se los voy a vender como si fuera lo mejor del mundo Confíen en mí Es que la idea, pa, es primero Hacer un stream chimba y que sea algo bacán Segundo, relleno un poquito Tercero, que ganemos todo ¿Sí me entiendes? Porque suponiendo Yo también voy a tener mi negocio Yo tampoco, pues yo también voy a negociar con ustedes Para eso vamos a negociar y yo creo que no está mal Ejemplo, si este socio me la quiere vender en 20 mil Yo la compro en 20 Pero ya después yo la subasto en 40 Yo también puedo hacer mi negocio Es que yo también voy a negociar con ustedes Para cuando yo les vaya a comprar un producto Muchas veces puede pasar eso Ese stream va a estar y huevo Le va a gustar mucho la verdad Y yo siento que hacerlo una vez al mes La rompemos La rompemos huevón, de verdad Gafas cartier de oro de 14 quilates con certificado Ya me poné la vista ¿Cómo así bro? ¿Y por qué los billetes de 2 dólares? ¿Tú crees que con eso nos vas a convencer de que son originales? ¿Es lo que tú crees? ¿Ok? Pero bueno, sí Puede que sí Puede que sí Pero si él dice que se ha superado la vista No entiendo Porque si son gafas Que él mismo las organizó Para que sean recetadas Para uno ver mejor No le sirve a ninguno ¿O qué? ¿O qué dicen ustedes? Rosario en oro 18 quilates garantizado Vea por ejemplo esto Duro Cadenitas que si la venden más baratas Daga de la guerra de los mil días Sí, sí Gran hijo de p*** Ya va, quédate quieto Gran hijo de p*** Gran hijo de p*** ¿Ah? Sí, 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 sí Sí, obvio ¿De quién? ¿De quién era Daga, pues? ¿De quién? ¿De quién? De Evangelsi Daga de Evangelsi Utilizaba para matar a la bruja de los mil milagros No Ey, pa, es que me asusta Porque imagínate que donde sí sea verdad Es que ustedes no saben que es verdad Cuando salen con esas cosas raras Vea estas Ah, Juan y la hija de p*** Yo no puedo creer que yo estaba en una barra de la prensa con Ronaldinho, parce Ey, yo no puedo creerlo, weón Pai, la gente no sabe Y ustedes creen que es jodiendo, bro Pero de verdad Ese maric*** de diño me quiere Maric*** llegaba a los lugares y me saludaba siempre Ey, papi Yo cuando no fui a la fiesta porque me quedé dormido el maric*** Ey, cádete Me escribí ahí todo al whatsapp De verdad No estoy hablando a mí No sé mucho más detalle Pero es que ustedes saben que usted es un muy bajo perfil en eso Uno de rato ya Papi, pero Vea, ey Ah, no me crean Pues ahí estaba Steven Cuando vieron que diño me saludó Ahí estaba Sammy Se lo pueden preguntar a Sammy A Steven, al que sea No le dé rabia Lámpara Gamer 2000 Vea, y esto que weón Es del gato Y esta lámpara ¿De qué marca es? HyperX Es que el lámpara Gamer Y... Grosero No es una reliquia Pero la estoy vendiendo Para el que le interese Eso es chimba de bicicleta La verdad Muy bonita mi bro Esa también puede ser una Algo que se venda Es muy bonita No me ignore enano Re hermoso Páginas web Re hermoso Páginas web No, no, no Eso sí, no papi Eso no tiene nada que ver conmigo Yo respondo con la compra y venta No hay páginas web Ni de huevo Nada de este marido No quiere ofrecer su trabajo ¿O qué? Uf Por ejemplo este kit Cámara profesional Nikon Este kit papi Para viajar Que hija de puta Parce La verdad Muy, muy mela Muy, muy mela Mi hermano Esa está chimba Vendo dos RTX 490 Full nuevas Una es de 4 Uy, vean por ejemplo Una tarjeta gráfica Es otra cosa que Si, si alguien la tiene Yo por ejemplo Cuando tenía mis tarjetas gráficas Las cambiaba y las regalaba Casi siempre Después se las regalaba A personas que las necesitaran A streamers y así Pero Puede que la venda más barata Sí Con estas chanclas Caminaba el farabón de hit 200k Sí, el farabón del hit Le gustaba a Hugo Billete antiguo de Colombia Año 1980 Ay Ay, parce Muchos hijuepos Billete antiguos Marí Conor Vea este Ah, no Este marí Todos los poderes ahí Es chimba la gente Que está poniendo precio ¿No? Me parece chimba La gente que está poniendo precio Y todo Igual Igual Antes de Antes de cualquier cosa No Hagan negocios Ustedes Internos ¿Por qué? No porque yo quiera Quedarme con todo el beneficio Sino por lo siguiente Que sean seguidores Y seamos de la misma comunidad No significa que tengamos Algún gato por aquí Lo digo de verdad Y no quiero un carechimba Que venga y me diga Hay un seguidor Que le compré un carro En 200 millones Y me mareo Bloqueo las redes Eso no se puede ¿Qué pasa? Obviamente El que vende el producto Tiene que tener en cuenta Para que hasta que no me llegue el producto Yo no se lo voy a pagar Por lo menos ustedes saben Que yo no lo voy a estafar Hueón ¿Sí me entiende? Ustedes tienen la confianza De que yo no necesito estafar a nadie Yo no soy ningún estafador Etcétera Y obviamente no me conviene estafar a nadie Pues Que con la mierda El que vende el producto Tiene que entender A menos de que Cuando llegue Si yo se lo compro Etcétera Esa es la única manera Parce Pero entre ustedes No hagan negocios Hueón Porque pueden haber estafas Papi Usted sabe que hay gente muy viva Y hay que jugar vivo también Jaula de potencia Ah bueno Bueno sí Jaula de potencia Con poleas Usadas de 800 mil Por ejemplo Eso está Hijo de puta A 800k Eso está Hijo de puta La verdad Lo está vendiendo Muy Muy barato Hueón Este marido Está vendiendo Esto muy barato 800 lucas Esto Mi socio Papi Muy barato Marido Usted está regalando Eso mi hermano Gonorre Hasta me antojé Yo de comprarlo Ya mismo Si la verdad La verdad Lo está vendiendo Muy muy barato Papi Pero La vuelta a la siguiente Por ejemplo Cuando hay cosas Así de baratas ¿Qué pasa? Lo mejor es que Lo mandes Pon de mí De verdad Y me digas Broder Yo quiero Subastarla Y que empiece Por 800 mil Es mucho mejor ¿Por qué? Porque uno dice Ey Esto se va en 800 mil ¿Quién da más? ¿Si me entienden? Y ya ahí Puede que llegue a Millón 200 Y vas a ganar Y vas a ganar Mucho más dinero Porque la verdad Eso está muy barato O sea Eso está muy barato Mi hermano Con papeles y certificado Bonito Bonito ese Cartier Está muy hermoso La verdad Está muy muy lindo Carros Eso si no Pues se pasa Vendo estas dos camas Con tres tendidos Cada una Y su puff Uy socio Pero qué fue ¿Y esa venta qué? Necesitas vender Todas las cosas Todos los implementos De acero Nuevos en caja Importados Descanso reciclable 450K No, pero usted se pasó Pasó Compró Eso hago ejercicio Y me va mejor Eso no lo compra Ni Lucifer ¿Reloz Samsung Y el perfecto estado ¿Qué ofrecen? Nada Gasparse ¿Sabes que si pilla Huevo Mateo Maricolos No sé por qué es así Maricolos Se pasan huevo Qué puto Asco Perro Todo cagado Modelo 70 Tiene dos meses Pero come mucho Ey No Uy ¿Qué es eso? Maricolos Es un tigre ¿Qué es ese animal tan raro? Un león Es que yo no sé Mucho animal Es un león No, un león tiene pelo ¿Cuál es el que tiene pelo? ¿El tigre o el león? Uy, parce Yo hace mucho No salgo a la calle, weón Espérate Es un tigrillo Es un tigrillo Parce Qué lindo Conorra Pero eso también es ilegal, ¿no? Pero obviamente Pues nadie le va a decir nada a nadie Uy, parce Qué hijo de p*** Tan lindo, pana Bro, eres crimen privado Para darte consejos De cómo alimentar ese animal ¿Sabes? Ok, la de Bad Bunny Parce Esto me entretuvo, weón Y tengo que Ahorita En 10 minutos Me voy para Andalana Le escribo Vea, por ejemplo Valeria Valeria, ¿qué? Esa, María Valeria Uy, parce Todas son iguales Parce, de verdad Valeria Usted es una sucia Grossera Cochina De saciazo De verdad ¿Ustedes saben Qué está pasando aquí, brother? Si saben Todos entendemos qué pasó Lo más seguro, María Es que le estaba haciendo Falsa inusión a un gordo Además que cogió algún gordo Weón con pelo en el pecho Y lo cogió así Diciéndole que sí Te amo mucho, weón Y cuando lo veo Los pelos del culo Terminó Y se le quedó Con el anillo Y después viene aquí Y lo vende Delante tanto público, parce Es una falta de respeto Es una falta de respeto Muy rotunda Esa, María Valeria Déjeme decirle Que usted es una grosera Déjeme decirle Pero si me lo venden Un millón Se lo compro Se lo voy a dar Y deligo que me valió 15 Sí Sí, pues Uff Duros Cinturón Luis Butón No me jodas Que estás vendiendo Este banano Un 10 lucas, parce No, vos no puedes Vender ese banano Un 10 lucas Vos no puedes Vender ese banano Un 10 lucas Mi hermano Papi, mira El banano Es lo que tiene Mi brother No cometa de error Papi ¿Sabes, weón? La presencia Que tiene ese banano En su habitación En este momento Yo le voy a decir Al que usted llega A vender ese banano Y esa habitación Se va a sentir vacía Se va a sentir vacía, parce De verdad Usted va a sentir Un nudo en la garganta Un hueco en el corazón Papi, no venda Ese banano De verdad No lo venda, marica Se va a sentir muy mal Se va a sentir muy mal Si lo hace Yo en mi habitación Ustedes han visto Lo que yo tenía En la otra habitación Que es un higueputa Era toda ginasi Todo trabajo Yo no lo puedo vender, weón Yo siento un vacío En el alma, parce Ese banano No lo venda, socio No venda ese guineo No venda eso, pa Tote extraño Ay, parce Que higueputa tote Tote extraño Precio negociable Ese tote está raro Esa mierda está extraña Sí, sí Esa vuelta está rara La verdad Tenemos que hacer eso rápido No A ver, tengo que admitir Que me falta algo Me falta local Porque yo quiero obviamente Que sea presencial Para más ambiente No necesariamente Tiene que ser presencial Porque va a haber un equipo De trabajo Ahí con nosotros Donde ustedes Desde su casa Van a poder comprar El producto Si no están ahí ¿Sí me entiende? Ejemplo Ustedes le escriben A la línea de whatsapp Que haya Y usted tiene que depositar Y si deposita Lo que vale Usted se lleva el producto Obviamente Estamos en este momento Organizando todo eso Pero necesitamos el local Y estamos buscando un local Que tenga un buen espacio Todo Para hacer esta vuelta Eso es lo que nos tiene lentos Porque no es fácil Pero papi Bueno Quiero hacer real Lo más rápido posible Weón Va a ser como el precio De la historia Papi Pues vamos a empezar nosotros Como más underground ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque pues obviamente Todavía no tenemos Un precio de la historia Pero si nosotros Hacemos viral eso Eso empieza a ir en TikTok Se empieza a viralizar Empieza a decir Papi Usted sabe que todas las ideas De nosotros Huevón La mandamos lejos papi O sea Ustedes conocen huevón La comunidad que nosotros tenemos Esta mierda La mandamos lejos Y cuando nosotros Mandemos esto lejos Papi Se los juro por mi puta vida Huevón Que se va a convertir En un precio de la historia De verdad De verdad huevón Hace nada marica Nosotros compramos Un televisor gigante Y se lo compramos A un traquete Hijo de puta Papi Que me moría el susto Yo dios mía Pero es una reliquia Dios mío Una reliquia De 200 millones de pesos ¿No me entiendes? Entonces cuando empiecen Esa gente a salir así Ya ya País Y nos va a derretir La mierda Y estamos en Medellín papi Medellín La casa de los narcos Dios mío santísimo Los maripos deben tener En este momento Encerrado a Michael Jackson En un clóset Nosotros pensando Que está muerto Papi Espera y verá Huevón Que esto lo mandamos lejos Anillo de oro 700 en cuenta acá Muy bonito ese anillo Por ejemplo ¿Cómo ahí? No entiendo Este mal le dice Que el anillo 750 mil Este le pregunta Que cuánto Y se lo venden 900 ¿O cómo fue esto? Bueno es que no entiendo Cómo funciona esto Bien Diferente Qué hijo de putas Pepa de esmeralda Para que se vean Todo lo que hay Morrales para transportar Mascota de moto Ajejeje Ajeje Ajeje Vendo finca 3200 millones De palos Con discoteca Acerca a Medellín Cisas ¿Qué más? ¿Cuánto ofrece? Firmado por los ganadores De la Libertadores No Esto no es normal Eso no es normal Parce Esto es una malpada Para enmarcarla Y ponerla en la pieza Esta es una hija de puta Donde esto sea real de verdad Mi hermano Donde esto sea real de verdad Mi hermano Se lo juro Pa que le consigo Ni siquiera yo Le consigo un comprador Papi Que le da Le da bastante Le da bastante Pa Ay gonor Que hijueputa Parce esa Mira esta Colección de Coca-Cola Todo original Con Jojos Coca-Cola de memoración De 100 años sin abrir Mini Coca-Cola De los años de 70 Y mucho más Valorada en 6 millones Jueputa Mira este man Tiene todas las Coca-Cola Las chiquiticas La grande Los Carlos Los Jojos Ay pana Grosero Jueputa Es una colección Pero bueno Eso lo compra alguien Que sea fanático de Coca-Cola Eso lo tiene que comprar Alguien que sea muy fanático De Coca-Cola Huevo En eso si yo Yo en eso si no gasto Pa La verdad Yo no soy fanático De Coca-Cola Mariputa Alguien que le guste mucho Ey pero que es esto Un tráfico de animales O que Vendo lagarta Neutrobonami Ventrobonamio Color café Con espinas doradas A 500 dólares Ah juega Ni el malparito Papi A mí me da mucho miedo Me dio escalofrío Huevón ese animal Se lo juro Parce que Hijo de puro animal Madre Me da mucho miedo Perro Eso es como un mini dinosaurio ¿Dónde es algo? No sé Parce Rompa ese vidrio Y en la noche Me meta por el culo Esos piros Te pueden matar No a mí no me gusta Tener esas cosas Para la verdad Yo ahí si no me meto Huevón Ese animal me da miedo Y tiene una cara fea Huevón ¿No? O sea yo la verdad Ahí Es que rigigante Porro ¿Qué es eso? Parce Que cosas tan raras Bicicletas Ese maricero ¿Cómo va a tener Los Bakugans? Ese huevón ¿Cómo va a tener Tanto Bakugan Huevón? Ay gonos Es que mil pesos ¿Cómo vas a vender Al socio en mil Huevón? Ese maricero Lo que estás encartado Qué gonos Deja parce Vender al socio En mil No Tú vales más De verdad Te lo juro Que tú vales Papi Me da ganas de comprarlo Y mimarlo Y decirle No creas las cosas De tu antiguo dueño Parce Qué pecadito Huevón Vas a decir Que vale mil pesos Ese conejo Huevón Mucho desgraciado Lamborghini Diablo Ha escalado Uno de los ocho Mil novecientos Noventa Original Ese también Es una reliquia Bonita La verdad Ese es bonito Parce Es una pieza De colección Linda Muy bonita La pieza De colección Cura de Hip Hop Colección De billetes Antiguos Hay muchos Que tienen Colección De billetes Antiguos Huevón Se mantiene Todas Parce Gonor No Pero si tiene Todas las vendas Tiene todos los poderes Uy Gonor Gracias mi hermano A todos los que se han puesto la 10 Se los juro que el próximo drop Le va a gustar demasiado Le va a gustar mucho Mucho